Una botecita, botecita, una botecita, botecita, una botecita, botecita Ahí está Soledad y Pizarro Con la cabamba y un viajero, saca bamba y un viajero Con la cabamba y un viajero, saca b мечetitamos Y yo me cansé, yo me cansé Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú Los amigos de la universidad en el centro del Perú No te vas a llorar, no te vas a olvidar Harerte tu corazón, corazón Harí tu corazón coordinate Mueve que el amor me haré No me va que lo que ves, sensor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!